Nunca más volverás a tirar las afeitadoras desechables usadas. A todos nos ha pasado que después de utilizar una afeitadora uno o dos veces, esta termina inservible y terminamos tirándola al zafacón. Incluso mucha gente compra muchas afeitadoras todos los meses. En el día de hoy te enseñaré dos trucos muy útiles que te ayudarán a reaprovechar las afeitadoras usadas que estabas pensando tirar. Te aseguro que después de hoy no las tirarás. Aquí tengo algunas afeitadoras que ya utilicé varias veces y que no cortan. Tomaré una de ellas y la pasaré por mi antebrazo. Como podrás notar ya no funciona en lo absoluto. Y para explicarte cómo funciona este truco, lo primero que haré es tomar un recipiente de tamaño medio. Primero separaré la afeitadora con la que haremos el truco de las demás. La colocaré dentro del recipiente. Seguido tomaré agua bien caliente y la echaré en el recipiente para dejarla por un minuto. Mientras tanto, remuevo lentamente. Déjame saber desde dónde me ves para enviarte un saludo en nuestro próximo video. El saludo de hoy va para Mariana Velázquez desde El Salvador y Elena López desde Bogotá, Colombia. Gracias a las dos por ver y compartir mis trucos caseros. Una vez pase el minuto, la sacaré del recipiente. Ahora voy a probarla en mi antebrazo. Mira nada más lo bien que funciona. Este truco es sorprendente. Recuerda que para que funcione, el agua necesita estar bien caliente. El segundo truco para reaprovecharlas es utilizando pantalones jeans o vaqueros. Toma una afeitadora y pásalo por el pantalón durante 30 segundos en dirección contraria a las cuchillas. Luego, haces lo mismo del otro lado por 30 segundos más. Al utilizarla en el cuerpo, notarás que quedará muy filosa. Ahora te compartiré un truco extra. Si tienes ropa con pelos y pelusas, las afeitadoras funcionan muy bien para esto. Solo tienes que pasarla en la ropa con pelusa con sumo cuidado. Verás como irán saliendo fácilmente. Esta es una alternativa para los días de campamento o para quienes no tienen rodillos quita pelusas. Espero que te hayan servido de ayuda estos trucos para salvar tu afeitadora. Si conoces algún otro truco con la afeitadora, déjamelo en los comentarios. Si llegaste hasta aquí, déjame la frase, quiero más consejos, para saber que viste el video hasta el final. Prueba estos trucos, vuelve aquí y dime, Elizabeth, me funcionaron. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, búscame en YouTube como Remedios y Algo Más. Soy Elizabeth de Remedios y Algo Más. Nos vemos en un próximo video. Unos trucos muy útiles que te ayudarán a reaprovechar las afeitadoras usadas que estabas pensando tirar. Después de hoy, no las tirarás. Unos trucos muy útiles. Tener janela. Adiós. Gracias por ver el video